Y a bailar paisano En veinte minutitos nos pasamos a retirar Y como dijo el pesero, si quieren más, aquí estamos al servicio del cliente Mujeres, inviten a su esposa a bailar Ya que ellos no quieren Dígale, gente vamos a bailar chiquitito ¿A poco te da pena bailar con esta yegua? Eso Qué bonito baila paisano Qué bonito lo goza Padrino, ¿en dónde estás? Que ya no te miramos No te los pierdas Así se baila paisana Así se baila mujeres Con el rebozo Y arriba Huachaca Arriba Guerrero Qué bonito no hay las mujeres A suero se goza paisano Así pero se zapatea Así se baila josé No te los pierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!